Hola amigos, en el video de hoy les voy a mostrar un poco el trasbambalinas del show que tuve el sábado recién pasado en el Teatro Diana, fecha en la que también puede compartir con Violeta Castillo. Espero que les guste. Para empezar, el día anterior hicimos una reunión muy seria de trabajo. No se pone a bailar. Vamos a ir, vamos a Chile. Bueno, y ya estamos trabajando, y se escuchaba como un solitario. A las 12 días, vamos a Chile. Al día siguiente hicimos un ensayo general. ¡Nutella! Llegamos al Teatro Diana y montamos todo para probar sonido de inmediato. Y ahí está Denise y Pablo intentando arreglar la antena para ver el Mundial. ¡Nutella! ¿No sea el Ataquitzi? Ha sido un frío impactante. Y empezaron a llegar los amigos y el público. Para esta fecha hicimos de cover uno de mis temas favoritos de Violeta Castillo, se llama El Intenso. Después tocó Violeta Castillo. Y ahí fue cuando me enteré que íbamos a ir a mi casa. Oye, carguemos el auto? Oye, cargamos el auto como pudimos, nos subimos como sardinas dentro del auto y pasamos a buscar algo de comida para después ir a mi casa. Putan los hueones. Esto es el gran auto de loco de Violeta. Nos vemos. ¡Holi! Sí, yo tampoco quiero. No me da un poco de luz. Y eso es lo que pasa habitualmente, más o menos, en las bandas indie chilenas. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido un poco. Nos vemos la otra semana. Chao.